... ...visitamos una de las empresas líderes en la obtención de semillas... ...un elemento decisivo en la producción agrícola. "...el valor de la semilla y lo que invertimos en semillas... ...es la clave para aumentar la producción en el mundo". Andalucía será la primera comunidad autónoma... ...en contar con un pavo autóctono... ...cuya cría beneficia a las economías familiares. "...con este proyecto vamos a ver si somos capaces... ...también de sacarlo adelante, que yo creo que sí". Regenerar los campos de cultivo más castigados... ...es la mejor opción para frenar el éxodo agrícola... ...en tierras de Granada y Almería. "...es una agricultura con sentido común... ...evidentemente cuesta... ...pero cada vez tenemos más gente que sigue estas prácticas".